Hola amigos, otra vez con ustedes, soy Nora Graciela, los estamos esperando aquí en nuestra sobremesa familiar, como siempre, Fernando, mi marido, y Pablo, nuestro hijo, hoy queremos tocar un tema, le pusimos un nombre bien especial, ¿hasta cuándo? Ustedes van a entender, yo voy a empezar con lo que pasó esta semana, se terminaron las vacaciones, volvió todo el mundo de las vacaciones, los políticos, los empresarios, los niños al colegio, y por supuesto, no podían faltar, todos los vándalos, saqueadores, ladrones, primera línea, primera fila, barra blanca, barra brava, todas las barras, con una violencia, claro, después de que descansaron llegan con energía, con una violencia insoportable, descontrolada. Me llamó mucho la atención que salió, hay un video en las redes sociales, yo creo que todos lo ven, lo vieron, con un par de señores de la tercera edad, tratando de pagar con su tarjeta el metro, y un montón, yo vi, una chiquilla, una chiquilla, no sé, por unos 18, menos tal vez, empujando a la señora, y tratando de que el señor pasara por debajo del torniquete. Eso es una muestra de cómo viene la mano este año. Ya, esto de pegar a los carabineros, que no se pueden defender porque no tienen, incluso si atacaran con una pluma, vendrían el Instituto de los Derechos Humanos a decirle, no se puede pegar con pluma. Viene, viene fuerte la mano, y no es exageración. ¿Qué dices tú, Pablo? Efectivamente, a ver, es que esto, hay que ver el tema de quiénes son los responsables en esto. Aquí hay responsables, que tienen que poner orden, atajar todo este vandalismo. Y, a ver, digamos las cosas por su nombre, esto no es vandalismo, esto es terrorismo. Vandalismo son dos jóvenes que están haciendo leceras. Pero cuando ya tenemos más de 50 personas atacando a dos personas de la tercera edad, eso es terrorismo. Como sea, aquí hay responsables que parten desde el presidente. El ministro Blumen, el ministro del Interior, el ministro de Justicia, señor Larraín, el ministro de Defensa, señor Espina, el ministro de Hacienda, señor Briones. Que al principio, un partido muy simpaticón y muy buena onda, negociando con todo el mundo. Y a estas alturas del partido, salió hace unos días atrás, no recuerdo en qué diario, que el señor presidente decía, la billetera ya está en la última y no hay más. A ver, perdónenme, ¿en qué estamos? Está también el responsable, acá también el ministro Palacio, ministro de Economía, el ministro de Salud, que son los que están encargados de toda la agenda social que se está tramitando y que no avanza. Está ahí todo eso, un, dos, tres momentos. Y todo el mundo dice, en el Congreso dicen, es que no me dan tiempo. A ver, se fueron de vacaciones, ahora vuelven y no tienen tiempo, porque se fueron de vacaciones. Claro, no, ese es el asunto. Aquí nadie tiene voluntad de terminar con esto, o esperan que, no sé, llegue un rayo divino del cielo, mate a la mitad de la población y con los restos se haga un país nuevo. Bueno, yo francamente no logro entenderlo. Hasta el final topamos lo que decíamos, pues, pasada en el último video que hicimos. Pero a eso yo le agregaría más cosas. O sea, te partía, falta valentía, falta valor. Y hay un exceso de codicia, de amor al dinero, ¿por qué no decirlo? Amor al poder. Y amarillismo. Un poco de cobardía. Pero es que eso está metido dentro de la falta de valentía y de valor. ¿No es cierto? Y de amarillismo. Seamos paleteados, negociemos, hablemos con esta, hablemos con el otro. O sea, corrígeme si me equivoco. Primero definan bien al enemigo y después negocian. Claro, pero hablar para obtener un resultado, no para criticarse unos con otros y no llegar a nada. No, realmente la responsabilidad del caos es política. Y cuando digo política me refiero al ejecutivo y al legislativo. Todavía vemos a los partidos de izquierda. Hay tibiones, los más viejos de izquierda, los que prácticamente son eméritos retirados, ¿no es cierto? Hay alrededor de 300 personas que han firmado un documento llamando a la serenidad y a la cordura. Pero los políticos, particularmente de izquierda, que están actuando en el Congreso, guardan un estrepitoso silencio. No dicen nada, no se atreven a pararse en el camino de los flaistes. Esa es la verdad. Entonces ahí seguimos con esto, que todos son culpables. Todo el sistema político, poder ejecutivo y poder legislativo, nos tienen en una tremenda violencia por su ambición, por su egoísmo, por su porquería. Está bueno ya. Y se te olvida el Poder Judicial de los 44 detenidos por los distritos, liberaron 43 el mismo día. Bueno, yo al Poder Judicial suelo no referirme porque lo doy como un caso perdido. O sea, la corrupción, la venalidad, la prevaricación terrible que hay en el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial es un chiste y es un chiste pesado. Bueno, tenemos ahí un problema interesante con las responsabilidades. La verdad que a mí me molesta, esa es la verdad, me molesta todas estas violencias, especialmente contra carabineros. El número de carabineros versus el número de flights, digamos las cosas por su nombre, es algo espantoso. Espantoso, ahora estaba escuchando en una... se me olvidó, era en Antofagasta, no sé dónde, en el norte. Que un grupo de carabineros fue a detener a un grupo menor de encapuchados y mientras estaba en esa maniobra una mujer dentro de ese mismo grupo empezó a gritar acá, 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 a matar a los pacos. Y salieron de distintas partes en un número de 20 a 1. Les pegaron hasta por debajo de la lengua y se tuvieron que retirar porque no tenían con qué defenderse. Bueno, ese es el tema al que yo quiero referirme ahora en forma muy especial y muy directa. Yo les pido que, por favor, me acompañen en un raciocinio extremadamente simple. Si nosotros ponemos frente a frente a un carabinero y a un flight, físicamente no tienen diferencias sustantivas. Son más o menos del mismo tamaño, misma fuerza física, mismo volumen muscular, etc. O sea, tenemos que son dos personas intrínsecamente similares. ¿Qué es lo que los diferencia? Además de su posición respecto a la sociedad, que unos son guardianes del orden, otros son promotores del caos. Básicamente lo que los diferencia es el número y la fuerza. Los flights son más, son muchísimos más. Los carabineros son alrededor de 60.000 en todo Chile, cubriendo puestos de Arica a la Antártica, en todos los pueblos, haciendo mil tareas. ¿Cuántos quedan disponibles para combatir a los bandidos en Santiago? Un número muy reducido. Tenemos entonces que, en términos relativos, los flights son muchos más que los carabineros. Muchísimos más. Y siendo físicamente similares. ¿Qué es lo que los hace diferente? La capacidad de tener más fuerza. Y esa fuerza se la dan las armas. Armas de fuego, armas disuasivas, armas químicas, armas de diverso tipo. Lo que hace la diferencia es esas armas. Y tenemos que al gobierno, con una mentalidad que no logra entender, lo priva de las armas. Es decir, los deja no solo en igualdad, los deja en inferioridad frente a los flights. Entonces, ¿qué esperan? Los carabineros no son dioses, no son superhombres, son personas comunes y corrientes. Son los que están entrenados para usar la fuerza con racionalidad, con buena técnica, etc. Es hora. Pero si se les quitan eso, los dejan inferiores. Y después nos sorprendemos de que hay violencia. ¿Cómo no la va a ver si el gobierno los está entregando inerme a estas gordas de bandidos? Ahora, yo me pregunto, ¿qué pasará por la cabeza de su excelencia el presidente de la República? ¿Qué pasará por la cabeza del ministro del Interior, señor Blumen? ¿Es que ellos se atreverían a enfrentar una turba a mano limpia? Y si es así, ¿por qué no van? ¿Por qué no se paran frente a la turba? No, a los carabineros los mandan. Y peor todavía, los mandan con un montón de enemigos disfrazados de chalecos amarillos que toman notas, firman, etc. para demandarlos y perseguirlos. Pero si esto es lo más ridículo del planeta. En ningún país del mundo. En ningún país del mundo se condena la defensa propia. La lógica más elemental. ¿Cómo puede tener una policía que es inferior al número y que no tiene arma? Y para que controle a una turba gigante de tipos desalmados. Es una estupidez. Es una estupidez gigante. Y yo me pregunto, ¿cómo es que los chilenos? 18 millones de chilenos. Estamos soportando esta idiotez durante 4 meses o 5 meses. Y callados, filosofando respecto a si las armas químicas, si el ojo, si el gas, si mal para la salud. Pero, ¿qué es esto? Perdónenme, pero esto realmente se lo encuentro un insulto. Yo encuentro que es el momento de empezar a soltar la lengua. Y junto con soltar la lengua, soltar también las palabras, los adjetivos que corresponden a toda la clase dirigente y política de este país. Que son unos... No, no lo voy a decir, es muy feo. No, no lo diga, tú eres una señora. Sí, es muy feo. Se lo voy a plantear de la siguiente manera. El señor Piñera quiere pasar como el campeón mundial de los derechos humanos frente a la ONU, las grandes organizaciones internacionales, etc. ¿Pero cuál es el punto? Está cuidando los derechos humanos de 20.000 o 30.000 por con lanzapiedra y está violando sistemáticamente los derechos humanos a diario. Sí, a diario. De millones de ciudadanos, de ustedes y de nosotros, a diario. Y con ese ego exacerbado que tiene el señor presidente, lo único que le interesa, y estimo que en este orden, es su billetera, que ya no tiene casi nada aquí, lo tiene que haber llevado a los paraísos fiscales, donde además no le van a cobrar, o si no lo sé. Pero ya su plata se la llevó. O sea, primero, su bolsillo. Segundo, su ego, su vanidad. Quiere pasar a la historia como el paladín de los derechos humanos en el mundo. Para eso se vendió a la izquierda. Y la izquierda va a ser la primera que lo va a pisotear y lo va a hacer puré. Porque la izquierda no tiene lealtades, nada. Nada. Entonces, francamente, a este señor, o le duele la cabeza, o no sé, vive en el mundo de Alice, en el país de las maravillas, no, no sé. Yo creo que el tipo es mentalmente anormal. Bueno, pero los chilenos tenemos que cargar con esta cruz y aguantarnos con él hasta que termine su periodo. Sacarlo. No, definitivamente. Indudablemente podría hacer más daño que mantenerlo ahí. Pero lo importante es que se quede callado y que deje a alguien, no sé a quién, no Blumen, obviamente, que haga la pega, que haga el trabajo. Le seguimos pagando y le pagamos un platal. Y no lo hace. ¿Cómo estamos llorando? Sí. Sí. Sí, no sé, ese es el asunto. En realidad, hoy día estuvimos un poquito, eh, ¿cómo se diría? No sé, un poquito más pasional. Yo no lo dejaría mutiado. Sí, un poquito más pasional. A mí me gustaría, para cerrar, mencionar un tema que realmente es indignante, que es la parálisis legislativa. Antes que terminaran las vacaciones, apareció el senador, ¿cuánto letalier? Tenemos dos nombres dobles acá, Juan Arbés. Ah, ya, 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 el hijo del letalier, sí, Juan Pablo. Apareció diciendo, el gobierno debe haberse fumado algo, si espera que la agenda social se la saquemos. O sea, él y la izquierda, ellos van a sacar la agenda social, pero dentro de una pelea con el presidente. Bueno, y los desgraciados, los chilenos que están esperando que les suban el sueldo, que les mejoren las pensiones, ellos tienen que esperar a que el señor letalier se relaje, se calme y decida que es hora de privilegiar el interés de los babosos que les pagamos el sueldo. ¿Qué les parece? Es mucho, es mucho. Yo creo que esta cuestión del retardo deliberado de la izquierda a la agenda social es insoportable. Sí. Ya, pues, no nos enojemos más. No, no, no nos enojemos más, sí. Listo. Amigos, muchas gracias por acompañarnos, terminamos aquí hoy, quedamos con cosas en el tintero, ¿ah? Las vamos a ver, mañana o pasado. Gracias por acompañarnos, cuídense mucho y hasta la próxima. Hasta luego, señores. Gracias. Gracias.